¡Suscríbete al canal! Y conseguiremos el 100% ya Que de hecho me gustaría... Bueno antes hay que cambiar a periodo No podemos avanzar Pero... Esta parte No la voy a mostrar, voy a mostrar directamente Cuando estemos en la puerta allí y así Ahorramos vidrio, mientras tanto yo voy a ir A hacer lo de las armas A la herrería Y ya vamos a ir poniendo directamente lo que hay que poner ¡Venga gente! Bien, aquí estamos gente Ya hemos llegado a la zona Ya he construido las armas que quería hacer He hecho la tablet de periodo que ya la tengo a tope Y el escudo de Steven que ya la tengo a tope No me daba para más No he farmeado suficientes cromas De todas formas no me hace falta hacer todas las armas Bueno, la tablet de periodo daba una estrella menos A la hora de sobrecargar las armas Y la de Steven me daba un ataque nuevo Muy potente del escudo Que es mucho mejor que el normal Lo malo que consume una estrella más Creo recordar Y bien, vamos allá ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esta zona es más peligrosa que la demás! ¡Oh man! Aquí tenemos que llevar a periodo sí o sí Y si mal no recuerdo a alguien más Ahora lo comprobaremos Bien, lo primero es aquí Lo más importante Vale, por aquí había algo que recuerdo Ahí está Los con masajillos Y el con masajero Que nos viene muy bien Ahora la lanza Esto Bueno, esto es fácil En la forja Llevamos a periodo Vale, vale Vale, ahí está Trabajar esto Vale, ahora se baja esto Y... Vamos a ver Ahí está Perfecto Veamos que hay aquí Vale Una subida de nivel directamente Viene muy bien Tengo que tener ya unas cuantas En caso de emergencia las usaré Aquí no hay nada, ¿no? Vale Ya nos curaremos después Vale, ahora aquí Hay una parte que a mí me costó mucho la primera vez No, por aquí Es aquí a la derecha Tenemos que subir a este muro de aquí a la derecha Bien, vamos allá ¡A luchar! Vale Vale, veamos Voy poniendo una torreta por aquí Miran, aquí está el super ataque de Skitter Una versión más potente de la carrerilla con escudo que causa más daño Se empuja el doble y garantiza un golpe con suerte Vamos a saberlo de que nada Ahí está Ahí está No está mal Ah, vaya ¡El pari-cannon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Por eso me encanta ver a la mujer Lo remata Bueno Bueno, aquí sí que podríamos usar esto para negar todo el rato ¡Guau! Casi lo reviento Pero no ha sido el caso ¡No! Hay que hacer un perfecto ¡Ahí no me da cuenta! Vale, a ver Y como no sé si morirá y no me apetece encontrar otro golpe Ahí está Bueno, aquí los combates Y se gana buena experiencia Vamos, para acá Vamos, para acá Ese es el secreto más escondido, la verdad, de la zona Si no os fijáis bien Que se puede subir aquí arriba Puede ser lioso Lo único que aquí Si me lo recuerdo Necesito a... ¡Oh! Siempre he querido uno de estos Ahí está Diseño del activo 2 Muy bien Sé que lo he puesto aquí en algún lugar Que nos pide Ah, mira, me puedo Ah, vaya ¿Cómo hago para que suban ahora? Necesito los perros Bueno, da igual Vamos a curarnos Me cojo a perla Y vamos por allá ¡Otra vez a subir! Vamos por allá Me encanta la vuelta Esta que hace perla Cuando saltas en recta Y los perióditos Ha quedado pillado ahí, ¿eh? Mira, esto es por la periódita Que se lo tenemos más cerca Bien, le di ¡No! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Se ha petado Se ha petado Esta vez se ha petado No, no me gusta No me gusta Se va a petar Se va a quedar pillado Ya veréis Seguro, tiene toda la pinta No, lo digo yo ¡Ajá! ¡Ah, pues no! Si le puedo pegar ¡Ah! 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 ¡Blerk! ¡Blerk! Vale, dado que no me gusta que este tío está aquí, está muy pesado. Ahí estamos, rapidito. ¡Ready! ¡No quiero que pase el camino! ¡Initiate attack mode! ¡Blerk! 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 ¡Prepare a ser amaz! ¡Blerk! 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 ¡ Minuteído! ¡Blerk! Daño,. ¡Darque yo le premio losing a un GOT! ¡Gracias! ¡No! No me puedes hacerla Nooooo ¿No puedo hacerla? ¿Por eso dio el cañón este? ¿Por eso dio el cañón este? ¿Por eso dio el cañón este? Haz tu cosa, DING! Eheh, whoopsie daisy! ¡Eso es nuestro peri! ¡Puedes hacer esto! ¡Muy bien, Peridot! ¡Muy bien, Peridot! ¡Vamos a vivir! ¡Muy bien, Peridot! ¡Estás fuerte en la realidad, Carl! Bueno, aquí la cámara no me deja avanzar... ¡Vale! Y por aquí a la derecha... No hay pinta de que haya nada, no sé si acaso... ¡Nah! ¡Vale, esta zona se va a implementar ahora para luchar y ya! Vale, me queda un Steven y... un cofre. Ahí va, entonces todo está tirado ya. Y por si acaso desbloquear los teletransportes viene muy bien. Mira, ahí está Cebollo. Esto me lo llevo. No, si estoy viendo esto va a estar más. Y aquí no hay nada. Vale, esta es la zona... No, no hay nada. Vale, es simplemente para luchar contra estos, que no me apetece nada. Si puedo evitar combates mejor. Bueno, da igual, no es necesario subir por ahí. ¿O sí que lo era? Ah, pues sí que sí que lo era. Me cachis. Vale, aquí está todo lo que queda. Vale. A ver si me acuerdo de cómo se hacía esto. No hay nada. No hay nada. Lo haré. ¡No hay nada! Lo haré, lo haré. ¡No hay nada! a ver no, no puede no, no llega y por medio no, espérate, vamos a a ver, yo voy a hacer un pequeño truco aquí la verdad es que prefiero que no me den porque no quieren imaginar la afectada que ocurriría si me pego a combatir fuera, no sé que pasaría ya, ha cesado, muere mira, ya ha cesado, muere ya ha cesado, muere quiero justa chicos, como esta s ¿Era una torreta? ¿No? ¿Tan pronto? Iniciate attack mode Attack Iniciate Jef powers activate Grashed Proud of you Steven Proud of you Steven Proud of you ¡Prepare para ser amazada! ¡Para acertarme! ¡Para acertarme! ¡Venga, mira, yo tengo un poquito ahí! ¡Venga! ¡Uy! ¡Qué lento! ¡Atáctame! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Ah, está! Este gordo también está activando. ¡Gracias por ver el video! 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 Vale, llevamos 20 minutos de vídeo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!